¡Vamos! ¡Arriba! Buenos días, Brian. Stephen, ¿eres consciente de que te has apuntado a un doctorado en física? Hola. Hola. Ciencias. Letras. Soy cosmólogo. ¿Qué es eso? Estudio el matrimonio entre espacio y tiempo. La pareja perfecta. No se sabe nunca de dónde vendrá el próximo salto hacia adelante, ni de quién. ¿Y si invirtiera el tiempo para ver lo que pasó al principio del propio tiempo? Retroceder el reloj. Retroceder el reloj. Adelante. No sé cómo. Aún. Sigue girando. ¿Hacia dónde? Tiene la enfermedad de la neurona motora. La esperanza de vida es de dos años. Sigamos juntos el tiempo que tengamos. Todo cambiará. No te imaginas lo que te espera. Va a ser una derrota muy dura. Pero yo le quiero. Y él me quiere. Lucharemos juntos contra esta enfermedad. Suerte. ¿Cómo estás? Estoy bien. Veamos ese agujero negro al principio del tiempo. Muy bien. Muy bien, Stephen. Enhorabuena, doctor. Tiene neumonía. Para que sobreviva se le tiene que practicar una traqueotomía. No podrá volver a hablar. Hablará. Me llamo Stephen Hawking. ¿Qué voz más rara? ¿Algún problema? Ha sido una gran dicha ver cómo este hombre superaba cualquier expectativa. Tanto científica como personal. No deberían existir fronteras para el esfuerzo humano. Por muy dura que nos parezca la vida, mientras haya vida, hay esperanza. Gracias. Perdona, ¿has dicho algo? He dicho gracias.